Cuando estaba la pandemia, nos peleamos mi esposa y yo porque yo, Alicia, Isaac y así todo el mundo me ponía promoción por Instagram. Estaba con un iPad, con un teléfono y con la computadora trabajando al mismo tiempo porque estábamos encerrados y teníamos que hacer promoción de nuestras cosas y sobre todo que teníamos que crear esa, ¿cómo se dice? Entretenimiento para la gente, ¿no? Entonces, yo me he hecho un poco intolerante con los niños. Cuando llegan todos porque gritan mucho y yo estoy haciendo una entrevista y entonces mi casa es un lugar que está como muy espacioso pero todo se oye desde el cuarto, sí se oye desde el cuarto. Entonces, yo estaba esperando un pleito, uno solo, porque estaba encerrado y en cuanto mi esposa me dijo es que, ah, ya me voy de la casa, dije yo. Y entonces agarré la camioneta, ¿a dónde vas? No, porque no te vayas, que no sé qué, que mira, que... No, 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 estaba sobrio completamente y dije yo, de aquí soy, ya me peleé, agarré maleta y arranqué para Guadalajara, ¿no? A tu casa en Guadalajara. Y ya, pues, llegué a la casa, el lunes empecé la promoción del disco Tres Vidas y empecé con las entrevistas. Y una entrevista y otra y a cocinar los dos, al desayuno y tal, los tres y ya me tocaba de una partecita de 45 minutos de descanso y a las dos otra entrevista y así nos conectamos para Veracruz y que con la tropicalísima y que para Mérida y que... Y entrevista tras entrevista y en la noche a lavar trastes. Y entonces duré toda la semana de promoción y el sábado que terminé la promoción, libre soy y me iba a quedar porque me iba a seguir cocinando o me iba a comer en la calle y me fui a la casa, agarré la camioneta y me fui a la casa y llegué y mi esposa no dijo nada y ni yo tampoco. Yo nomás llegué callado y me metí al cuarto, ¿no? Y me dije, ¿cómo está? Me dice, no que no ibas a volver nunca. Había un chingo de trastes que lavar. Ya me casé de lavar trastes. No puede uno, o sea, uno no, ya cuando tienes un complemento y estamos asociados no para que sea mi esclava, ni yo para que sea su, su, ¿cómo se dice? Su sostén económico. Exactamente. Nosotros hacemos trabajo juntos en equipo y ya se convierte en eso. Entonces, es pesadísimo la labor de una persona que está en la casa, como es pesado a veces el estar cantando y de gira un mes, ¿no? Y asumir ese rol jamás en la vida nos hemos vuelto a pelear de largarme yo de la casa ni de la mía. O sea, estamos... Aprendiste la lección. Sí. Radar Grupero. Estamos en todos lados.